En TIG, básicamente lo que hacemos es invertir y acompañar estratégicamente iniciativas de base científica en el mundo de las ciencias de la vida y las ciencias de la salud hasta llevarlas a consolidarse como una empresa, una startup con el potencial de resolver un problema a escala global. Y lo hacemos soportados en un propósito superior, democratizar las ciencias de la vida para un mundo mejor. Con esa intención, enfocamos nuestros esfuerzos en un modelo denominado One Health o una salud que básicamente se soporta en tres grandes pilares, la salud humana, la salud animal y la salud del planeta. Por esa razón, nuestras 17 startups en las que tenemos inversión orbitan alrededor de uno de estos tres grandes ejes y sus interconexiones. Siendo así, nosotros somos una compañía 100% enfocada en innovación de alto valor agregado para resolver problemas realmente importantes para la humanidad en nuestro foco de negocio, las ciencias de la vida y las ciencias de la salud. Y el mensaje que quiero dejarles es que ese debe ser el foco estratégico fundamental que cualquier compañía que esté pensando no solo en el hoy, sino en el futuro, debe tomar como camino. La innovación empresarial es vital, es fundamental para poder crecer y ser sostenible en el tiempo para cualquier tipo de organización. Por eso la invitación y el llamado que les quiero hacer hoy es acojan la innovación como un proceso estructurado, fundamental para sus compañías y para el futuro de las mismas.